Hola, soy Aura García Junco, soy escritora y guionista y tengo cuatro libros publicados. El más reciente se llama Dios fulmine a la que escriba sobre mí. Es un libro sobre un duelo, sobre una hija que busca a su padre. Es un libro que no es ni una novela ni un ensayo, es narrativa personal en la que por medio de los libros que me dejó mi padre, sé que eran muchos, intento reconstruir tanto nuestra relación como el personaje que él fue, y también anunciar un proceso de duelo. A mi papá le encantaba la cerveza, pero tenía hábitos, digamos, poco finos. En los restaurantes pedía una sola y la dividía en dos. Luego rebajaba con agua cada una de sus partes, seguramente para ahorrar. Tenía una costumbre parecida con el café. En la blanquita, un americano con un hielo. Por favor, señorita, en un plato aparte. Era un frappé de 20 pesos. Pequeños actos de codicia culinaria que no correspondían con las comilonas que armaba en casa. La bebida predilecta en ellas eran los shandys. Shandy, según mi papá. Jugo de manzana del más dulce, harto, harto, con cerveza. Arqueología del shandy, según mi papá. Surgido de vilamatas. Vilamatas. En Londres, el shandy es una bebida habitual. Que consiste en una cerveza amarga combinada con limonada o cerveza de jengibre. En verano calma la sed tomar una pinta de shandy con hielo. Inconcordancias evidentes con la cita. Digo que es una coliardización de la bebida. Alfonso, mi informante en esta empresa mortuoria, me responde que es una pascalización. No habla de Blaise Pascal. Mi papá se bautizó H. Pascal cuando era adolescente y así le decía a todo el mundo, menos su familia. En casa era Manuel. Juan Manuel. Soy Aura García Junco y quiero mandar una felicitación a la lechosa palabra por sus 22 años en el 22.